En medio de las dudas el incipiente era Ignacio Ambriz, Gustavo Matosas vuelve al nido. Así de rápido el timonel que no tenía los hombres genéticamente adecuados para su proyecto en los amarillos volverá a la Azteca pero con los rojinegros del Atlas, que además hoy es el hijo consentido de la televisora rival de los hijos de Televisa, en un duelo que se presenta como la verdadera prueba de fuego para que Ignacio Ambriz demuestre que tiene los tamaños para comandar la nave azul crema. Y por si le hiciera falta sabor al partido, pues nada más ver el anuncio que los zorros soltaron en sus redes sociales previo a su visita a los emplumados en que invitan a quererlos más, en franca contraposición a aquel odiame más del pasado reciente americanista. Habrá que ver si la afición amarilla le responde a las águilas porque después de la entrada de pena ajena que tuvieron el miércoles pasado en duelo amistoso ante el Benfica aunado a la derrota en penaltis, no se auguró unas tribunas muy pobladas que digamos. Es la presentación de Nacho Ambriz ante su gente, la vuelta de Gustavo Matosas al nido, ¿quién de los dos saldrá más abucheado?